Bienvenidos a Café Budapest, el podcast del Instituto Juan de Mariana, por fin cerramos un ciclo, Juan me han pedido, no sabéis cuánta gente me ha pedido que, y Rayo ¿cuándo viene? Rayo ¿cuándo viene? Por fin, ha costado un poco, ¿no? Un año y pico intentando, pero por favor. Rayo viene cuando tiene tiempo. Bueno, muchas gracias. Siempre me ofrecía hacerlo online, pero yo quería ir afuera en el escenario y al final lo hacemos, cerramos el ciclo y queda todo bien. Ha sido director de esta casa. Bueno, con esto no tengo por qué presentarte y demás, todo el mundo te conoce. Estás involucrado en un proyecto universitario, si quieres comentar un poco tu implicación y demás. Escritor de esta obra que es mía y firmada y que he traído. Va a haber una nueva edición en breve, ¿no? Sí, estoy terminando ya la preparación de la tercera edición, corrigiendo algunas ratas que subsistían todavía en la primera y en la segunda, porque fueron ediciones tan rápidas que no nos dio tiempo a una revisión en profundidad. Y, bueno, como ha habido bastante tiempo, desde la segunda hasta esta tercera, aproximadamente un año, y no solo he aprovechado para corregir la ratas, sino también para ampliarlo un poco. Que, bueno, esto siempre puede ser controvertido, porque la gente que compra las ediciones primeras no tiene acceso... Bueno, usted está en la primera. No tiene, la primera o la segunda, da igual, no tiene acceso a las ediciones, pero, bueno, se colgarán gratuitamente en la red, por si alguien tiene interés en... ¿Qué tal funcionó este iniciativa que tuviste de la MFT? Funcionó muy bien, funcionó muy bien. Bueno, los revistes... Se vendieron la misma noche, es el primer libro de una editorial grande que se comercializó en NFT, salieron 100 ejemplares a la venta, a un precio, pues, más alto, 99 euros, y se vendieron, pues, la misma noche, o sea, que muy bien. Y no solo muy bien en el sentido de, bueno, pues se vendieron, sino cuándo se vendieron. Y es que el libro salió el 30 de noviembre, y supongo que la comercialización del NFT sería, pues, el 29 o el 28, y no olvidemos que en noviembre de 2022 fue el colapso del mercado cripto, de los NFTs y de todo. Entonces, en el peor momento de la historia de este tipo de mercado, en el momento más pesimista, más escéptico respecto a este mercado, aún así se vendieron muy bien. La gente respondió esto, ¿no? La verdad. La verdad. Recuerdo estar con... pues, hablando, estábamos hablando y... y... bueno, me iba a decir algo, pero que teníamos intención de Juan de Mariana comprar, y bueno, al final queda un poco en el misterioso, ¿sabes? Juan de Mariana que viene a hacer esto. Bueno, muy bien. ¿Vale? ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿tú recuerdas el momento en el que empiezas a tener la idea original? Porque, bueno, has escrito muchos libros, este entiendo que lo ves como tu obra así más... Hasta el momento, al menos. Bueno, sí. Hasta el momento. A mí me lo parece también un poco por la dimensión y la idea del concepto. ¿En qué momento empiezas a pensar sobre este libro y desarrollarlo? ¿Primero voy a explicarlo? ¿Cómo voy a disfrutarlo? Bueno, es un proceso que, utilizando el método de Marx, podríamos llamar de aproximaciones sucesivas, ¿no? A ver, a mí en general me gusta escribir de aquello que no sé, o de aquello de lo que sea algo, pero de lo que quiero investigar mucho más. Porque escribir de lo que ya sé, hasta cierto punto, es meramente ordenar y poner más en bonito lo que ya tienes en la cabeza, pero no te aporta demasiado. Y, de hecho, pues eso, en general todos los libros que he escrito son libros en los que he tenido que investigar y que leer y que profundizar. Quizá el único, que realmente, bueno, ha habido un par que no, pero de los importantes, es el único, que además ha sido el que van a tener mejores garantidos, pero bueno, el único que no he tenido que hacer una labor de investigación muy profunda, porque más o menos ha sido las ideas que ya tenía en la cabeza, es el del liberalismo a los principios básicos de orden político liberal, que es un libro muy divulgativo sobre ideas que ya tenía. Todos los demás, en mayor o menor medida, he tenido que investigar y precisamente por eso los he querido escribir. Y en este caso ha sido una excepción. Tenía ciertas ideas muy superficiales sobre el marxismo y sobre los problemas del marxismo, que luego, después de la investigación, sobre todo las críticas, no son tan distintas, pero bueno, sin duda son muchas más y mucho más atinadas que las que podía haber hecho en 2014 o 2015. Y a partir de estas ideas superficiales que uno tiene, y sobre todo también a raíz de recibir críticas marxistas diciéndote, pues no lo entiendes, o esto no está bien enfocado, y ser consciente de que no habías profundizado en la obra todo lo que sería recomendable profundizar cuando se critica a cualquier autor, no solamente a este, pero bueno, quizá Marx, al ser un autor tan profundo en tantos campos, pues es especialmente gozado criticarlo sin sumergirte en sus escritos. Pues a raíz de ahí, nació este proyecto de hacer una crítica estructurada, y más o menos sistemática, de la parte económica de Marx. Al principio solo pretendía que fuera la parte económica de Marx, de manera bastante ingenua, porque al final la concepción económica de Marx está inserta dentro de un sistema de pensamiento, de una heurística mucho más amplia, que es a la que te vas abocando a analizar y a criticar conforme te adentras en su obra. En principio pretendía limitar el alcance de la crítica al capital, por ser más o menos la obra terminada de la economía política marxista, pero conforme criticas el capital vas viendo que no está autocontenido, que hay muchas ideas que trascienden al capital y que están en otras obras de Marx, o incluso que están fuera de las obras de Marx y que se hallan las influencias, Hegel, Feuerbach, etc., de Marx, o Ricardo o Smith, conceptos que Marx importa de ellos, o que utiliza, pero que no explicita, o que no explica por qué está utilizando de esa manera, o el contexto en el que está hablando, y todo eso te fuerza a ir ampliando la investigación, y bueno, podríamos decir que esto está más o menos acabado, pero si se quisiera ir mucho más allá, no en cuanto a las críticas más apegadas a la obra, no sé si se puede ir mucho más allá, pero desde luego sí en el contexto histórico e ideológico de Marx se podría ir más allá, y se podría ampliar aún más si se quisiera. Entonces, bueno, al principio iba a ser un libro, hombre, yo tenía claro que iba a ser largo, pero largo 500, 600 páginas a lo sumo, estaba concebido como un único volumen, pero, bueno, como un único volumen, como puede ser mi libro de crítica a Mises, la primera parte es una exposición de Mises, la segunda es una crítica, pero todo en el mismo volumen. Claro, cuando ya fui avanzando, y el volumen iba creciendo de magnitud, ya le tuve que decir al editor, oye, que creo que sería aconsejable dividirlo en dos volúmenes, bueno, tal vez que si no... O sea, que la idea es tuya, originalmente. La de dividirlo, sí, o sea, yo nunca concebí la obra como dos volúmenes, pero cuando ya vi que se te iba a Word, pues las páginas que sean, y dices, bueno, esto impreso no se va a poder manejar, un único libro solo, mejor dividirlos, lo plantea el editor con cierta precaución, porque digo, no sé si esto es una idea muy loca, o se puede hacer, al editor, pues ya el domingo le pareció bien, y bueno, el diseño, y la caja, y todo eso ya... No sé que no es el diseño por encima de... No, no, el diseño es... Es consecuencial, pero es la que lo ha quedado, ¿no? Ah, no, ha quedado muy bonito. De hecho, yo creo que... No, la gran parte de las ventas se deben más al diseño que al cuadro de contenido. Pero bueno, en cualquier caso, está bien. De adorno, ¿no? Un poco así. Claro, no, no, está bien. Es un libro, aparte de que sea mío en este caso, pero en cuanto al diseño, creo que es un libro que queda bonito como adorno, y además, bueno, el contenido, pues, si crees, aunque para eso hay que leerlo, hay que profundizarlo y comprenderlo, pero si crees que es una crítica exhaustiva y completa al marxismo, pues es un libro que también hay que entender, ¿no? Pues, de la misma manera que puedes tener el capital... Incluso marxista, ¿no? Incluso marxista. Yo tengo el capital en mi casa. Claro, exacto. Porque un marxista no tendría esto, ¿no? Claro, claro. ¿Qué críticas nos hacen? Eso es. Entrando en las críticas, ¿no? ¿Cuál dirías tú de las que te han hecho, y he seguido algunas, la crítica más válida que te han hecho, y que, aunque creas que aún se pueden equivocar, ¿no? Que no la aceptas, pero que es la más válida, la mejor formada, y que te ha hecho al menos pensar posterior a escribirlo? Me refiero. ¿Y cuál es la crítica de la que tú te sientes más orgulloso? De las típicas que desde, ¿no? Liberalismo siempre se le ha hecho, ¿no? A ver, he de decir que, en general, las críticas que se han hecho son críticas bastante malas y débiles, porque me da la sensación de que nadie se ha leído todavía al conjunto de la obra, y lo que se pretende es criticar alguna parte del libro como para decir, si esta parte está mal, entonces todo el resto del libro está mal, señores marxistas, si no lo lean, esta obra no vale para nada, no refuta Marx, no se acercan a ella por si acaso, ¿no? Yo creo que la mayoría de las críticas han sido críticas deshonestas en esta dirección, similares a las que le puede hacer un liberal a Marx criticando de manera muy superficial la teoría del valor de trabajo, diciendo, pues si tú te crees que la utilidad, el valor de uso depende del tiempo de trabajo, eso es una tontería, porque si yo produzco algo en mucho tiempo, eso no lo hace más útil, y por tanto, si Marx parte de ahí, todo lo demás ha de estar. Bueno, pues esta crítica que es... Pero ojo, funciona. Funciona. Por ejemplo, si nos ponemos 5, ajuntando establas con un clavo y empezamos a producir eso... Claro, que eso no tiene nada que ver con la teoría del valor de trabajo de Marx, pero que es una crítica bastante extendida en círculos liberales para desacreditar todo el pensamiento marxista, o menos toda la parte económica del pensamiento marxista, y que es eficaz para orientar, honestamente, a la gente de Marx. No es justa, es un poco falada, pero... No, no, un poco falada, no, totalmente falada. Pues bien, de la misma manera, uno de los marxistas se ha intentado buscar algún tipo de crítica similar, que tampoco es que hayan encontrado así nada muy sustancial. Pero en plan, con esto ya se cae toda la obra. Por tanto, no la leáis, no hace falta que os sumerjáis en ella. Cuando en realidad el libro está organizado de tal manera que hay multitud de críticas al pensamiento marxista, todas ellas, o casi todas ellas, independientes entre sí. Es decir, puede haber alguna que haya equivocado y no sea una crítica, pero aunque tumbes esa crítica, te quedan muchas otras por tumbar para mantener en pie el pensamiento marxista. Y esa crítica más exhaustiva, más sistemática, más completa, no la ha hecho nadie ni la ha pretendido hacer nadie de momento. A lo mejor porque no consideran que el libro merezca la pena, por lo que sea. No estoy diciendo que no sean capaces de refutarlo, simplemente que no se ha dado. Desde nuestro lado, Bagus, este famoso... No, pero el libro de Bagus es la crítica... Bueno, a lo mejor podría criticar este si es marxista, pero no creo que sea el caso. No, es la crítica al libro de Mises, ¿no? Pero entonces, no ha habido ninguna crítica a este libro, así muy... Que de momento digas... Sí que ha habido algunas objeciones o algunas críticas a quizá la forma de expresar algunas ideas, ¿no? La parte primera del libro, las primeras páginas, me hacen críticas o me han hecho algunas críticas que yo no las considero tales porque no atacan lo que yo entiendo que es el argumento. Pero, claro, en realidad lo digo, bueno, a lo mejor da pie a malinterpretarlo o no está claramente expresado y, por tanto, conviene reescribirlo de alguna manera para que no dé lugar a una mala interpretación o a una ambigüedad. Y luego sí que es verdad, las únicas críticas que me han hecho que no son relevantes para el conjunto de la obra, pero que sí que, bueno, tienen su parte de razón y que sí en la tercera edición lo he emendado, han sido críticas, o sea, críticas a las críticas que he hecho a la dialéctica de Hegel. Bueno, sumergirse en Hegel ya es demasiado complicado, ¿no? Casi en cualquier autor alemán... Sí, pero especialmente... Entonces, mi crítica se basaba mucho en Mario Bunge, que creo que es una crítica a la dialéctica globalmente acertada, pero es verdad que algunas ideas o algunas críticas que traslada Bunge son malas interpretaciones o no interpretaciones plenamente correctas de Hegel o de Hegel leído a través de Marx, porque realmente no me interesa criticar a Hegel como tal, me interesa criticar la parte de Hegel o de la dialéctica tal cual la tradición marxista incorpora, ¿no? Y eso sí que se podía mejorar y lo he mejorado yo creo bastante y ha quedado una crítica más... Al final no tan distinta a la que había, pero es verdad que más entroncada con lo que podríamos llamar la tradición Hegel. Te voy a hacer una pregunta y a ver si ya vas a saber hacia dónde voy a girar esto. ¿Eres más de Hegel o de Mises? No, no sé por dónde va a girar. A ver, Mises es un sistematizador del pensamiento económico, un creador de categorías económicas y de modos de razonamiento y de confección de, si lo queremos, modelos económicos que en cuanto a eso, a sistematizador, a unificador de ideas, a ver la imagen completa de la economía porque me ha influido mucho y me sigue influyendo mucho. Yo a Hegel no lo veo como ese, o no lo tengo al menos como ese sistematizador de una visión económica a través de la cual yo en gran medida sigo teorizando y sigo trabajando. Ahora, aquí estoy describiendo más una estructura de pensamiento o una forma, si lo queremos, de trabajar o de enfocar el problema económico, más que un contenido específico de esa teoría económica. Yo creo que las teorías de Mises son teorías que en muchos casos se han ido quedando desfasadas, incompletas, en algunos aspectos incluso triviales, que a lo mejor no lo fueron en el momento en el que las elaboró, pero claro, a día de hoy, si ya más o menos todo el mundo sabe algo, repetirlo como si fuera una revolución, pues no aporta mucho respecto a lo que pueda saber un estudiante de economía, no digo en algunos casos concretos de primer curso de grado de economía y en otras directamente equivocadas. La teoría de Mises estoy muy distanciada de ella. En cambio, Hayek tiene una visión más amplia de las dinámicas sociales, mucho más amplia que Mises, y eso también le incluye mucho, pero no como economista, sino, si lo quieres, entre comillas, científico social. En materia monetaria, pues creo que tiene una visión más potencialmente compatibilizable con la mía, aunque yo tampoco soy hayekiano como tal en materia monetaria. Y es un pensador que, de alguna manera, es bastante flexible a la hora de incorporar otras ideas, es bastante creativo, es abierto a salir de la escuela austríaca, y todo eso también me influye. Por tanto, soy más de Mises en algunas cosas, es decir, en la estructura del pensamiento económico, en valor del contenido, soy más de Hayek en no ver la economía como un sistema cerrado y encerrado en sí mismo, y en la flexibilidad a la hora de incorporar otras ideas y de abrir nuevos campos de... No, pero es que claro, más Mises o Hayek, porque si me dices en teoría monetaria, pues más Hayek, aunque ninguno de los dos me parece claramente convincente. En economía como ciencia sistemática en su conjunto, más Mises. En ciencia social, pues más Hayek, es que claro, más Mises o Hayek. Pero siempre se ha dicho también, ¿no?, que Hayek era el menos austriaco de los austracos. Bueno, hay otros que, Maghlud, por ejemplo, terminó siendo casi expulsado de la sacrosanta iglesia por Mises, o sea que... Esto te lo he preguntado porque, bueno, el liberal más popular ahora mismo, ya no en el mundo hispano, sino creo que en todo el mundo, Javier Milay, pues sabes que ha hecho una gira por Estados Unidos, una visita, que le has hecho un par de vídeos al respecto, y bueno, cuando se encontró con Bibek, creo que es el vicepresidente, es candidato republicano, le dice, como no se llame Bibek, es el hombre que le hace, tendencia a India o Pakistán o algo así, le dice, encantado, como diciéndose, más o menos lo que piensa, y yo soy más de Hayek, ¿no? ¿Qué opinas? Y aquí es cuando aumenta todo este tema, que supongo a la mente, no has tratado de vídeos, pero... A ver, no en general, el fenómeno Milay, ¿no? Los peligros que puede tener el fenómeno Milay, tú le conoces desde hace mucho tiempo, habláis más o menos personalmente, o lo has visto Prefer, yo también recuerdo al principio, ¿no? Bueno, yo le tengo mucho respeto desde el principio, con sus cosas de carácter un poco, pero es argentino, ¿no? Y aquí es un poco otra forma de hacer las cosas. Sorprendió en el momento que pasó la política, porque siempre hemos tenido los liberales este debate de, el liberal debe entrar o no, o sea, ya por entrar se corrompe, se puede cambiar desde dentro, sin embargo, bueno, a las elecciones, tienen muchos problemas para hacer lo que todos idealmente esperaríamos, bueno, he tenido unos debates en Twitter desde hace poco, que te dicen, ¿ha subido tarifas? Ah, por lo tanto es un mentiroso, casi como el ataque que te ha tratado, ¿no? Y, o sea, sin entender el contexto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué problemas crees que va a tener, más allá de los que ha tenido en los dos primeros meses, sin entrar en temas políticos de si le apoya, no le apoya y tal? Y luego, desde nuestro lado, ¿no? ¿De qué tenemos que preocuparnos? Esto de que se salude con Trump y tal, ¿es un error, no? ¿Estás jugando unas cartas estratégicas, tácticas? Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo creo que aquí hay tres o cuatro preguntas que podemos... Descartemos el tema de la política pura de Argentina, del Congreso, de con quien tiene que apoyarse y demás. Más en general, a nivel cultural, para nosotros. A ver, yo no tengo un trato muy personal con Miley, sí que hemos hablado en alguna ocasión, pero no tenemos una relación personal como quizá pueda tenerla con Huerta de Soto o con Filipe Agus. ¿Tienes una foto con los dos? Sí. ¿Qué consiguió aquí el ex subdirector? Efectivamente, sí, es que la que es aquí. A ver, yo en un principio era escéptico, no contrario, pero sí escéptico sobre sus formas histriónicas de aparecer en los medios de comunicación. No es mi estilo, pero siempre dije que pueda dar distintos estilos, y por tanto, que no sea el mío no significa que sea malo, simplemente significa que no es el mío, él tendrá otro que puede funcionar mejor, pero no es algo que yo hubiese hecho. En cualquier caso, al menos en ese contexto, le fue mucho mejor a él divulgando esas ideas de lo que me habría ido a mí en ese contexto, divulgando esas ideas, o incluso que me ha ido a mí aquí, en este contexto, divulgándolas. Por tanto, bueno, puede desagradarnos esas formas, pero no son per se formas rechazables y en cualquier caso han tenido éxito. Luego, con el salto de la política, o a la política también era escéptico sobre las probabilidades de éxito, pero de nuevo han tenido éxito, y eso no se ha desmentido. Yo no soy contrario per se de que los liberales entienden política, sí soy contrario a yo entienden política, pero no... Que te lo piden, te lo piden mucho. Pero te piden por pedir... Ya te lo pedía, yo escucho hasta a gente pedir a domingo. Yo por domingo, fíjate, tengo ahí una colazonada que quién sabe, ¿no? Bueno, más... Pero a mí te lo piden, antes y cuando lo admiréis, anímate. Ya, aunque no hay... Axel Keisler se lo está pidiendo en Chile, es como que es... Bueno, yo creo que Axel le llama un poco. Eso también te tiene que... Tienes que tener una cierta inclinación, y yo es todo lo contrario. Entonces, es como si me llevaras una cámara de torturas a... Entonces, ya no sería solo ganar las elecciones, que yo creo que en el contexto español sería imposible, sino que incluso, aunque alguien las ganará, claro, que las he ganado, y ahora cuatro años aquí, ¿no? ¿Pero era imposible en Argentina? En Argentina... En el contexto cultural era... Sí, pero a ver, yo compararía la situación de Argentina ahora, sabrón de las distancias, porque son títulos distintos de crisis, con la situación de España en 2014-2015. En 2014-2015 en España también hubo una ventana para partidos políticos rupturistas que impugnarán a la oligarquía política dominante. De hecho, ahí nace Podemos, y Podemos llega a un momento en el que era la primera fuerza política de España. Pues bueno, la desgracia que tuvimos nosotros es que la corriente populista anti-oligarquías fue Podemos y Argentina ha sido un liberal libertario como Millet, ¿no? Es la fuerte que han tenido. Pero yo no veo en España, y tampoco vería en Argentina, si la economía estuviese creciendo, yo creo que no hubiese triunfado Millet, con precios estables, con economía de crecimiento, porque para que la gente vaya en contra del statu quo, el statu quo le tiene que ir mal, si el statu quo le va más o menos bien, para que vas a querer cambiarlo todo radicalmente. Entonces, ahora mismo en España, no sé, a las intereses de 2014 o 2015, si se volviera a dar, pues habría otra vez la oportunidad, o para el populismo de izquierdas, o para, si lo queremos, un populismo, populismo en contra de élites, me refiero, no necesariamente a demagogia, como un populismo liberal libertario, como el que ha podido ser el de Millet. Insisto, no se entiende aquí populismo como promesas de imposibles, o como demagogia, sino simplemente como un candidato que coge la bandera del pueblo y se revela contra las élites políticas existentes. Entonces, el éxito de Millet depende tanto de su personalidad, como del contexto en el que está. ¿No es un poco triste pensar que para que avance un poco esta sociedad, hablo de la nuestra, de España, no de un mundo hispano, para que avance en la dirección que nosotros intuimos, afirmamos que es la mejor, tenga que colapsar todo. No, no, tampoco creo que tenga que colapsar todo. Yo siempre he dicho que, yo intento deliberar la materia cultural, pero no para necesariamente que llegue a un Millet. Yo siempre he dicho que el éxito más claro de la batalla cultural de cualquier ideología es cuando todos los partidos políticos compran las ideas de esa ideología, aunque no las definan como liberales. Pues si en algún momento Podemos está a favor de privatizar empresas porque es como el mínimo aceptable dentro de un orden político existente, pues será un triunfo. Y de hecho es que, a ver, Podemos hace 50 años o 60 años había defendido la nacionalización de todos los sectores de la economía. Ahora te dicen, oye, una eléctrica pública, un banquito público, y ellos dicen, claro, eso es un triunfo del neoliberalismo. Y bueno, en parte tienen razón, porque es verdad que el discurso se ha desplazado mucho y saben que si proponen lo que a ellos les gustaría, que es una nacionalización de toda la economía, o un control estatal, necesariamente una nacionalización como tal, un control estatal pleno de toda la economía, no van a sacar casi ningún voto. Y tienen que ir con propuestas que no sean incrementales y pequeñas. Claro, pues si desplazas el mínimo aceptable en nuestra dirección, pues que subir impuestos, por ejemplo, sea inaceptable y que el debate sea si lo bajamos un poquito más o un poquito menos, pues ahí es una victoria liberal, aunque sean entre PP, PSOE, Izquierda Unida, Vox, pero da igual. La cuestión es que el mínimo compartido por todos sea un mínimo muchísimo más liberal. Esa es una opción, que vayan entrando las ideas liberales y por tanto que todos los partidos si quieren seguir en la competición política tengan que ir volviéndose más liberales aunque no se llamen a sí mismos liberales. Otra, por supuesto, es que en el caos emerja una especie de proceso de reconstrucción institucional enfocado hacia el liberalismo libertario, que es la oportunidad que tiene Argentina. Aún así, por ir a los riesgos que mencionabas, yo creo que los riesgos están tanto en que mi ley al final es un político y los políticos pueden traicionar sus ideales y pueden, vamos, tienen que sobrevivir políticamente y para eso pueden venderse a hacer lo que sea. Entonces, ese es un riesgo al que mi ley también está expuesto, no por ser mi ley, sino por ser político y es un riesgo que desde luego se nos terminaría trasladando porque, oye, vale, tenéis a un liberal libertario claro en política y luego imagínate que se vuelve medio intervencionista o lo que sea y te dirían, mira, pues la realpolitik lo que marca es que el liberalismo real sea internacionalista cuando no tiene por qué ser así. A lo mejor es, o sea, no la real política económica sino la real política política. Es decir, que la conveniencia del marco político es a lo que te diría. Eso es un riesgo. De momento yo creo que no se ha dado y me alegro que no se dé, pero no es descartable en el futuro que pueda llegar a darse. Insisto, no porque crea que mi ley está especialmente predispuesto a ello, sino porque cualquier político puede estar. Y luego, aunque mi ley se mantenga firme en sus ideales, hay riesgos de que su proyecto transformador salga mal. En el prólogo que he escrito para el libro que mi ley publicará en España, pues hablo de tres grandes riesgos o de tres grandes dificultades a las que se me van a enfrentar mi ley para completar satisfactoriamente su programa liberal libertario. La primera es que él quiere reducir muchísimo el tamaño del Estado y tampoco tenemos una experiencia previa muy clara de cómo hacerlo porque tenemos experiencias de cómo incrementar el tamaño del Estado pero experiencias de cómo reducir el tamaño del Estado 40 o 45 puntos de PIB experiencias históricas no las tenemos. Podemos remitirnos cada vez lo que te voy a decir. Podemos remitirnos a la transición del prebloque socialista a economías socialdemócratas, de mercado pero con un Estado muy grande donde se pasó de un peso del 90% del PIB del Estado al 50, al 45. Pero claro, no es lo mismo privatizar el sector industrial por ejemplo que privatizar la educación, la sanidad, las pensiones. Son problemáticas distintas. No estoy diciendo que sea más complicado o no. Estoy diciendo que son problemáticas distintas. Si tenemos experiencia para unas problemáticas en algunos casos se han ido bien la República Checa en otros casos ha salido mal, Rusia y por tanto hay que aprender incluso de eso que nos puede parecer más fácil y no tenemos sin embargo experiencias de pasar de Estado socialdemócrata a minarquía. Y por tanto claro, si no tienes ninguna experiencia previa aprendemos equivocándonos y si no hemos tenido ninguna oportunidad de probarlo nunca es perfectamente posible que las cosas salgan mal de entrada y lo lógico y lo lógico sería decir hemos aprendido la lección y lo volveremos a intentar no equivocándonos pero claro no se nos dará en muchísimo trabajo otra oportunidad. Luego la segunda dificultad es la que decías tú que mi ley no es un dictador no es un tirano en el sentido de que no tiene el poder absoluto está en un sistema de pesos y contrapesos que eso está muy bien para controlar a tiranos en general para que no haya mucho margen de maniobra político pero claro también es un sistema que paraliza la dirección de la reforma es decir el bloqueo político a los liberales no os gusta porque es virgencita que démonos como estoy pero claro cuando es un bloqueo político que te impide avanzar en una dirección más liberal pues ya no incluso avanzar porque si a mi ley le bloquean todo no podrá hacer nada entonces vale si has tenido una oportunidad de hacer reformas liberales pero te las han bloqueado todas no ha empeorado pero desde luego no ha mejorado entonces bueno si tiene ventajas pero también tiene inconvenientes y luego que lo que decía antes mi ley porque ha ganado en gran medida no solo pero en gran medida por la situación socioeconómica catastrófica de Argentina y eso ha sido una oportunidad para llegar al poder pero también es un riesgo muy grande para gestionar el poder ¿a qué me refiero? que no vamos a intentar implantar la minarquía en Suiza que dejo aquí todo estable con gente capitalizada y que ya tiene la cultura de gestionarlo o sea todo bien sino que lo vamos a intentar implantar a una cosa que se está cayendo a un ritmo vertiginoso y que claro que es una calamidad y dices bueno si aquí sale bien es que ya es una cosa esto extraordinaria entonces sería espectacular claro por eso creo que la probabilidad de que hay fracasen reformas de cualquier tipo también liberales es muy grande porque si tienes una sociedad en descomposición con hiperinflación a las puertas etcétera pues hombre es que tiene que salir bien no aunque apliques políticas correctas no tienen por qué salir bien yo suelo poner el ejemplo de una empresa que está al guarder de la quiebra o que está quebrada vale sabemos cuáles son como gestores concursales o como empresarios nos colocamos a Jeff Bezos o a Elon Musk a los grandes de esa empresa y le decimos oye reflótala bueno pues más o menos tendrán ideas correctas sobre qué hay que hacer para reflotarla ahora ¿lo van a conseguir? pues puede que sí o puede que no la empresa puede estar tan sumamente mal que sea irrescatable pues con la gestión actual de Argentina pues puede terminar pasando algo parecido aunque apliques respetas en alguna elección y estaríamos 50 años aguantando y si se fracasa pues tendrán no fracasado porque las políticas liberales han fracasado claro a ver si tú tuvieras 20 países en varias épocas donde en todas ellas se intentan aplicar reformas liberales y siempre salirán mal pues dices oye aquí no falla pero claro se va a intentar juzgar el liberalismo a partir de una experiencia histórica en el peor contexto político social y económico imaginable que probablemente sin ese contexto político, social y económico tan malo nunca habría habido la oportunidad de implementarlas pero claro también que las temas que implementar ahí se serían un poco como un pesca que se muerde en la cola pero al menos ya no nos acusarán de no mira el liberalismo real es esto claro pero bueno ahí lo que te dirán es que si el liberalismo real es inestable pues eso no es un sistema por el que nos dirán ya que es ese yo escucho ya que ese verás en un año ya dicen bueno al menos eso lo que está intentando sí que tiene un país libertad creo que tres fases y como treinta y cinco años claro de momento Meli está intentando estabilizar la macro que ya es bastante y estabilizarla sin subir demasiado los impuestos o incluso sin subirlos o subirlos muy poquito fundamentalmente por el lado del gasto y abriendo la economía para que se lance la actividad creo que es un programa acertado que es muy complicado de implementar porque es la situación económica y el poco tiempo que tiene pero que va bien orientado si no se lo bloquean si no se lo sabotean como por otro lado políticamente están intentando porque les interesa que fracase para descabargarlo y que los mismos que siempre vuelvan al poder pero bueno a raíz de lo que decías de bueno este es el modelo del liberalismo real lo vinculo con la otra pregunta que me has hecho ya te decía que había varias preguntas y además estar aquí para responder porque creo que es relevante es sobre los riesgos de que Meli se acerque a Trump o se acerque a Vox yo ahí no puedo hablar o sea no sé que tiene Meli en la cabeza no sé si Meli de verdad se cree que esta gente es libertaria mi sensación es que no el discurso que ha dado hacia nada se ve claramente que ha dicho cosas que Trump no diría o que pero puede decir que a lo mejor sí que las diría o sea muchos trumpistas han oído ese discurso y han dicho no, no si yo esto lo compro todo claro lo compras de palabra no de práctica porque a la verdad no lo compras pero bueno yo no sé hasta qué punto Miley cree que Trump Abascal Meloni Orban y toda esta gente son liberales libertarios y por tanto que forman parte de una misma familia o que realmente los ve como antiliberales pero potenciales aliados en contra de un enemigo antiliberal mayor que a suficio es la izquierda mi sensación es que a uno los ve como liberales libertarios aunque eso no lo dice ¿por qué creo que no los ve como liberales libertarios? porque él siempre dice yo soy el primer presidente liberal libertario de la historia eso ya lo dejaron entonces nosotros no somos si Trump fuera lo mismo que él diría no no yo soy un presidente liberal libertario más pero después de Trump por ejemplo de Orban eso él no lo dice entonces yo en la televisión italiana no sé si viste una entrevista sí lo vi también bueno no vamos a entrar aquí no 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 quiso entrar claro porque no lo iba a decir sería mentir yo creo que entonces él sabe que no claro entonces él yo creo que no los ve como liberales libertarios pero sí les ve como potenciales aliados con la lógica de todos odiamos a la izquierda ley claramente odia a la izquierda yo creo que un liberal ha de ser anti izquierda pero no solo anti izquierda también anti toda esta gente pero bueno las alianzas geopolíticas son lo que son entonces tenemos un enemigo común al que todos odiamos porque nos aliamos y aparte claro el hecho de ser el primer y único presidente liberal libertario desde un punto de vista geopolítico te ubica en una posición muy complicada ¿quiénes son tus aliados? nadie estoy en contra de todo el mundo pues no voy a dudar nada porque la estabilidad política no solo depende de ciertos pactos internos para que no se descabalguen sino también de pactos con otras élites políticas extranjeras para que no se descabalguen te den apoyo pensemos lo que sería para Argentina por ejemplo que Estados Unidos con Trump esté moderadamente bien o bien alineado con ellos sobre todo si adoptan el dólar etcétera pues facilitaría muchísimo la transición económica argentina y las reformas dentro de Argentina o incluso que Estados Unidos no se oponga ¿no? porque Estados Unidos puede haber reformas que en otros países a los que consideran más o menos colonias pues no quiera que se implementen a lo mejor Estados Unidos ahora no quiere que se privaticen las pensiones en un país porque eso puede hacer presión entonces que Estados Unidos el hegemón te tolere que hagas ciertas reformas también es un punto muy a favor entonces yo creo que Millet de alguna manera está intentando construir esas alianzas especialmente con Estados Unidos pero esa alianza antiizquierdas global para no estar aislado y para tener cierto espacio vital y de oxígeno ¿no? el problema de esto es que claro te asocias con gente que también son antiliberales no son antiliberales o no son tan antiliberales o también pero bueno yo creo que desde la visión de Millet desde la visión de Millet yo creo que él no nos ve tan antiliberales en lo económico aunque al final luego Trump pues eso abusa del déficit de los aranceles es decir Trump yo creo que tiene mucho más en común con el periodismo que con Millet pero bueno pero bueno uf esta fase va a dar no 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 ya lo he dicho más veces es decir Trump en su presidencia abusa del déficit público es hasta Biden claro ¿te cuentas la etapa del COVID? no 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 hasta 2019 es el presidente que tiene en tiempos de paz y expansión económica déficits públicos más altos Obama tuvo déficits públicos altos por recesión ha habido otros presidentes económicos que en tiempos de guerra en nada me cita han tenido déficits públicos acusados pero Trump no entra en ninguna guerra es un punto de juego muy grande de Trump es verdad pero pese a no entrar en guerras ni hacer frente a catástrofes naturales pre-COVID déficits públicos altísimos mucha emisión de deuda chantajea presiona amenaza a la presidencia federal para que baje los tipos de interés y además recurre a aranceles y protecciones para la industria nacional y eso es lo que hace el peronismo es decir déficits públicos instrumentalización del banco central para financiarse a través de inflación aranceles y protecciones de la industria nacional por lo tanto yo creo que Trump tiene mucho más en común económicamente con el peronismo que con el ley a estos liberales confusos liberales pro Trump que dicen que en realidad este tema de las tarifas lo hace como para que el otro es una estrategia para que el otro juegue con las mismas reglas si tú haces trampa yo te aprieto casi como hidráulicamente ahora si tú juegas con las reglas correctas sí bueno ese argumento también lo ha utilizado una vez mi ley para justificar a Trump de nuevo no sé si se lo cree o porque quiere estar a buenas con Trump y por tanto quiere justificar que no lo sé a ver eso ya entraría más dentro del terreno de la geopolítica es decir si Trump verdaderamente estuviese amenazando con aranceles a otros países para conseguir una liberalización comercial pues nos puede parecer una estrategia donde se instrumentalizan las libertades de los estadounidenses para conseguir un bien mayor como sería una liberalización completa pero bueno al final son medios no necesariamente liberales pero para un objetivo liberal y es que realmente Trump obviamente dice eso porque bueno pues tiene también a partes de su partido que supuestamente son favorables al libre comercio luego también tiene a la Organización Mundial del Comercio que no está favorable a un real menancelario global pero yo ideológicamente no veo a Trump un libre campista convencido es decir mi ley en todo su discurso siempre enfatiza la importancia del libre comercio de cómo el libre comercio civiliza pacifica como nos beneficia a todos Trump no lo ve así Trump ve que los otros están ganando a nuestra aposta y que están arruinando nuestras empresas y que nuestras empresas no pueden competir porque no hay un trato igualitario al término regulatorio es decir que Trump no piensa tanto en el consumidor y en cómo beneficia al comercio al consumidor sino en instrumentalizar la apertura comercial para beneficiar al productor y desde ese punto de vista es un argumento puramente mercantilista es decir aunque el mercantilismo como movimiento político, social y económico normalmente lo asociamos a aranceles a protección del comercio exterior había mercantilistas que defendían la apertura comercial porque consideraban que la apertura comercial era la mejor forma de desarrollar la industria nacional pues bien Trump es un poco eso es decir no me voy a preocupar del consumidor no me voy a preocupar del ciudadano lo que me interesa es promover la industria nacional y quizás si los otros desregulan y le dan acceso privilegiado o equitativo me da igual a mis industrias mis industrias se van a desarrollar pero el objetivo no es que el consumidor tenga acceso a una producción global más barata y de mayor calidad sino que mi industria se desarrolle a través de una equiparación normativa en igualdad de condiciones yo creo que es un buen resumen de varios vídeos que has hecho los tenemos aquí pero bueno mira café para los cafeteros muy corta esta ¿vale? para a quien le va a gustar bueno Miles ha reconocido yo no lo sabía esto porque antes no lo escuchaba como alumno desde la distancia del profesor Huerta de Soto citó varias veces en el discurso a Bagus que es este sí es alumno directo bueno yo creo que ha citado más a Huerta que a Filipe no estoy seguro en el discurso yo creo de investidura a mí me sorprendió citó a Huerta a Romeras Lynch y no sé si a alguien más pero a Filipe la verdad que no me suena dentro de bueno los tiras aflojas académicos intelectuales que puedes tener con ellos dos que imagino que luego les tienes mucho cariño sobre todo a don Jesús te da un poco de miedo que dentro de las todas las posibilidades que tenía para ciertas políticas se está fijando mucho y el profesor Huerta está aprovechando hombre yo creo que cada cosa que dice saca una especie de comunicado a través del whatsapp de Iván o sea sí a mí en general o sea ¿no te da miedo que se cuelga alguna de las cosas que tú en tu cambio de los últimos años te has dado cuenta que era un error y que esto puede desbaratar el resto? toda la parte monetaria claro que me da miedo toda la parte no monetaria toda la crítica a la justicia social a los planes sociales y demás bueno creo que es mucho más maldizada o mucho más maldizable de lo que a veces se hace pero creo que está bien orientada a la crítica a los fallos de mercado y tampoco sería ni mucho menos tan no sé si radical sería la palabra porque puede ser radical con buenas ideas o moderado con malas pero bueno en cualquier caso tampoco diría que no existen fallos de mercado pero en cualquier caso más allá de que la formulación de todo eso no sea precisa creo que la visión sí está bien orientada de menos intervención de no estatal menos endiosar al Estado como un mecanismo para solucionar los problemas de coordinación social aunque en teoría sean solucionables en la práctica los fallos del Estado suelen ser muy superiores a los fallos de mercado menos subsidios generalizados todo eso yo creo que va bien orientado y bebe mucho de vuelta a eso toda la parte monetaria sí me da mucho miedo porque una dolarización con banca Saimons que es lo que defendía mi ley luego dijo que no y ahora parece que otra vez sí es crear un sistema monetario ultra rígido que aboque a la Argentina pues a una ruptura monetaria o a una depresión económica en cuanto haya pues aumentos de la demanda de dinero que los bandos argentinos no pueden producir o si producen lo produzcan le tiene dando mucho su liquidez y por tanto abocando al país a una crisis de la que luego no sea fácil salir justamente por no tener esa flexibilidad monetaria y ahí se puede hasta cierto punto y salvando las distancias porque son experiencias distintas pero sí se podría dar una experiencia similar o un tracaso económico similar a medio largo plazo no a corto a lo que fue la caja de conversión de un peso o un dólar con Menem que terminó en el correo de 2001 justamente por no respetar todas las otras instituciones que eran necesarias para que el sistema funcionara y una de las instituciones es la flexibilidad de la oferta monetaria especialmente cuando no tienes un banco o sea yo no soy partidario de un banco central pero si pero si tienes coeficiente de caja del 100% de lo que tampoco soy partidario un banco central con moneda propia te ayudaría a dar cierta flexibilidad en la oferta monetaria claro si no tienes flexibilidad en la oferta de dinero base y tampoco en la oferta de institutos monetarios tienes una extrema rigidez monetaria y eso es una puerta abierta a la a la inestabilidad económica porque si hay cambios en la demanda de dinero y no se ajustan por el lado de la oferta si no tienes cambios en las cantidades las demandas más ofertas estabilizando valor tendrás cambios en los precios es decir que tendrás una deflación muy importante dentro del país y la deflación es el problema que tienes que no todos los precios se ajustan a la vez y si no todos los precios se ajustan a la vez tienes cambios en los precios relativos y cambios en los precios relativos es lo que genera el ciclo económico austriaco no desde el punto de vista inflacionista en este caso pero si desde un punto de vista de inflacionista o de desequilibrio monetario entonces sí me preocupa que Milley siga siga lo que vamos a hacer es hacer un clip de justo esto se lo vamos a hacer llegar y luego bueno Javier Milley ha ganado el premio Juan de Mariana de este año entonces bueno yo he hecho un vídeo criticando la banca Simon o sea que bueno yo creo que se lo se lo ha visto puede ser pero si no está de acuerdo me da miedo claro bueno vamos a hacer el esfuerzo a mandarle el clip en concreto para que bueno al menos lo tenga en cuenta el miedo que puedes tener al respecto vamos a un poco lo más local a veces la gente de América pues a mí es demasiado de política española pero tú al menos siguiendo tu canal que por cierto ya estás en millón no no 675 pero es que hace nada estamos en 200.000 o sea el crecimiento es sí va por racha va por racha sí has estado tratando temas muy locales de política muy local ¿no? yo he percibido últimamente también de Argentina hablo bastante no eras así o sea yo no recuerdo que comentabas tanto de temas más políticos no económicos y tal y cual porque es este no sé este gusto que te ha entrado es porque funcionan los vídeos y en realidad no pero sí siempre he opinado bastante de política vamos yo en el taller pues de hadas ¿no? sí pero yo en 2013 perdón en 2003 empecé a escribir en liberalismo.org y los primeros eran de política o sea que sí siempre la política me ha interesado como un como el estudio pues no sé el estudio de a las hormigas ¿no? los animales de un entorno bastante ruin bastante zafio bastante traicionero o como quien estudiaría las mafias o las presiones pues lo veo un poco desde esa perspectiva ¿no? entonces me interesa las finalidades que se dan en política mostrar como y esto a Bastos le encanta cuando le vas a tu canal te estás riendo todo el rato claro porque es lo que más me gusta de la política más allá del politiqueo diario que sirven en todo caso como ilustraciones de esos principios más generales de que todos son unos bueno todos no hace falta que sea el 100% basta aunque sea un porcentaje muy elevado todos son unos corruptos que todos son enemigos entre sí que todos compiten entre sí que se despreocupan de ese etéreo pero muchas veces apelado interés general que todos buscan su bienestar particular instrumentalizando a todos los demás por tanto mostrar que todo ese sistema de organización político sea democrático o no porque las mismas críticas operarían fuera de una democracia pues es una entelequia y hacia lo que tenemos que avanzar es hacia espacios de autogobierno individual y asociativo siempre quedará esto de bueno es que esta era una manzana podrida pero por eso es bueno ir ilustrando en cada coyuntura que gobierna quien gobierna siempre hay manzanas podridas y si no las hay en un principio o no se descubre en un principio termina saliendo la lógica del sistema es esa entendiendo nuestro contexto ya has dicho que no es posible que una revolución es tan fuerte o esta posibilidad ¿qué crees que hace falta en España? ¿o qué crees que es posible en España que cambios que de aquí a 10 años esté algo mejor que lo que está ahora? yo que he estado viviendo 6 años fuera y he vuelto es que creo que mucha gente no se da cuenta no mucho tampoco pero está si no congelado un poco peor que lo que yo recuerdo muchas veces aparte de peor en general el clima social yo creo que está mucho más envenenado y la llamada polarización es probablemente más extrema que es extrema ¿no? ¿qué crees que es posible? que realmente de aquí a 10 años o 20 siendo lo que es lo que es lo que hay ¿qué cambios podrían hacer que estuviéramos en la posición mejor? yo realmente cambios ahora mismo desde la política no o sea potenciales teóricos muchos pero que vayan a llegar desde la política no termino de verlo no abro la puerta a que pueda haber cambios bastante radicales por innovaciones tecnológicas y de defensa artificial por lo cual bueno dejando eso casi de lado porque es bueno un territorio muy inexplorado pero disrupciones pues eso monetarias de financiación educativas que de alguna manera sobrepasen al Estado y que el Estado no pueda frenarlas y que lo engullan o lo transformen o nos permitan desprendernos de la arquitectura estatal eso potencialmente sí que creo que puede llegar no podemos pronosticar el rumbo del desarrollo tecnológico y por tanto tampoco de la disrupción antistatal no cierro en absoluto la puerta que haya cambios muy profundos pero no creo que provengan desde dentro del Estado sino en todo caso desde fuera del Estado las dinámicas desde dentro del Estado yo creo que es a que todo vaya a peor porque vamos hacia una crisis demográfica creciente con derechos pensionales cada vez mayores con un porcentaje de la población de votantes más envejecido que va a querer esa extracción de rentas y por tanto yo no veo espacios a un adelgazamiento del tamaño del Estado como mucho a una redistribución de partidas es decir que se corten secos ciertas partidas y se tranquilan más cosas a pensiones pero más espacio fiscal para los individuos no lo veo en términos de regulación y de regulación pues bueno podría llegar en algunos ámbitos pero tampoco veo incentivos muy claros desde dentro de la política para hacerlo desde fuera puede llegar si como digo hay una disrupción por ejemplo del modelo educativo y no te queda otra que reformarlo de manera muy radical pues lo vas a tener que hacer pero tomar la iniciativa desde dentro no lo veo entonces ni con este partido ni con otro no es una cuestión de que gobierne Pedro Sánchez y que crea que va a durar muchos años no lo sé pero si llega Facebook pues mantendrá más o menos lo mismo que hay y avanzará en las dinámicas que están ahora mismo abiertas porque además gran parte de la política viene dada desde Europa entonces no veo cambios muy sustanciales y en todo caso pues cambios culturales que poquito a poco vayan penetrando un poco más las ideas políticas y en algún momento si hay una ciencia más acrítica que ofrece algunas reformas pero sobre todo si se dan el contexto y la oportunidad para ello porque de nuevo si no hay una aparente necesidad de reformas no las va a haber en ningún caso es decir creo que es importante que haya una especie de masa crítica creciente por si vuelve otro 2014-2015 que en este caso no sea Podemos sino que sea algo más liberal o para que como decía antes el mínimo de todos los partidos se vaya desplazando un poquito hacia el liberalismo pero a medio plazo de 10 años 15 obviamente pues no sabemos qué va a pasar pero no veo ningún vector que diga esto es esperanzador me haces querer efectivamente ir de nuevo porque no si no lo ves clara tuviste una ventanita oportunidad me voy a guardar último tema corto para finalizar y te voy a hacer pues el juego digamos la dinámica que hice con Paco con Paco Capella tengo cuatro preguntas de gente que conoces de primeras anónimas respondes brevemente y podés intentar averiguar quién es y te digo tengo permiso de los cuatro así que a ver brevemente aunque bueno errores y peligros de mi ley los has dicho pero y de bastos y de huerta de soto supongo que será Paco esto no era muy difícil de a ver errores de huerta o peligros de huerta de soto como pues digamos ya mencionado el caso de su teoría monetaria y quizá la falta de bueno no lo verá como falta de generosidad sino como de tensa altanza de la verdad que no tiene que admitir concesiones pero yo creo que sí que hay una posible falta de generosidad a la hora de no ser antineoclásico es decir de expulsar de la buena economía todo lo que no sea estrictamente austríaco y más en concreto austríaco unisiano y en el caso del profesor bastos no sé quizá el riesgo cuesta cuesta porque es una persona muy admirable en muchos sentidos ya no ni siquiera en el plano académico sino incluso en el plano personal como buena persona y persona que estimula el aprendizaje y la curiosidad y como comunicador sin ningún tipo de doblez bueno quizá el riesgo es que al tener una vocación tan enciclopédica como la que tiene bastos que está explorando todas las áreas de conocimiento al menos en ciencias sociales posibles leyendo tantísimo a tantos autores yo no sé hasta qué punto claro es que dependerá mucho de la persona casi hablo más por mí pero no sé hasta qué punto no puede haber una cierta dispersión de ideas que te lleve a saber mucho de muchísimas cosas entre mezclándolas entre sí y por tanto aportando muchísimo valor y yo creo que ese valor se ve en cada conferencia que da bastos con las conversaciones que tenemos que te puede conectar el mismo tema con muchos aspectos muy distintos y te da una visión más integral e interconectada pero luego a lo mejor pierdes profundidad porque no te da tiempo a interiorizar absolutamente todos y cada uno de los detalles de un libro pero claro si lee dos libros al día pues con que se quede con dos o cuatro ideas de cada libro ya es muchísimo pero claro hasta qué punto conoces al cien por cien ese libro y no puedes caer en imprecisiones en ocasiones como la especialización versus claro claro pero en su caso ya ni siquiera diría especialización porque él a veces sí que se especializa en un tema yo quiero estudiar de repente temporal y me lo leo todo lo hace y va por racha por eso entonces no me refiero tanto a eso sino claro al final si te lees cien libros en un trimestre por el caso hasta qué punto interiorizas todas las ideas de esos cien libros y y hasta qué punto has entendido bien cada uno de ellos y eso también lo digo a la hora de afrontar esta obra claro yo me he leído los cien bueno no al cien por cien pero a lo mejor al veintapro cien los cincuenta tomos de Marx y Engels y también pueden decir oye hasta qué punto todas y cada una de las ideas contenidas en estos libros las he interiorizado adecuadamente y no estoy tomando como ideas de Marx lo que realmente no son pero bueno yo creo que el profesor los bastos al querer abarcar tanto y hacerlo en muchísimos casos bien pero también caen ese riesgo claro un tema importante en el que hayas cambiado de opinión de los últimos dos años y por qué no lo sé bueno pues ahora estaba grabando las cosas sobre Bitcoin no tiene por qué ser el único en el que haya cambiado de opinión pero bueno si he ido si he ido como matizando primero era bastante escéptico con Bitcoin luego me fui acercando más luego si tenía cierta expectativa de Bitcoin como posible patrón monetario me muestro escéptico no porque crean que es imposible como dicen algunos pero creo que no tiene mucha cabida y que probablemente vaya a tener otros usos más como activo de reserva sería una evolución más o menos que he mantenido no en dos años sino en más tiempo sobre Bitcoin otros temas pues no te sabría ahora mismo decir por supuesto sobre Marx he cambiado mucho es que al final en los últimos años he estado muy volcado es casi como casi es un doctorado claro entonces tampoco he tenido mucho tiempo a explorar muchos otros campos en profundidad sobre Marx quieras que no he cambiado de idea muchas cosas aunque solo sea por aprender bien desde las raíces eso no significa que tenga una buena opinión de Marx ya lo he dicho creo que mi opinión ha empeorado sobre Marx no sobre Engels pero si sobre Marx pero bueno si ha cambiado bueno el profesor Bastos dijo en su discurso del verano pasado de recepción del premio de Vistud Juan de Mariana que si tuviera que ponerse una ley respecto a la propiedad privada fue muy aplaudido ¿qué ley pondrías si tuvieras ese poder bueno lo pongo comentar en paréntesis y qué prohibirías bueno si tuvieras solo una palabra a poner y cuál eliminarías no vale que digas la de no claro Sturzenegger en Argentina que ha sido el autor del decreto de necesidad y urgencia de mi ley muy de regulador de la economía dijo que la ley más importante que estaba contenida en este decreto era que volvía a dispositivas gran parte de todas las leyes que se presuponían imperativas en Argentina y yo creo que ese es un cambio muy importante si se llega a aplicar y si los tribunales además lo aplican bien correctamente no solo es que estén vivos sino que luego los tribunales no lo disuelvan pues claro si todo el derecho que tenemos que es una diarrea legislativa inmensa tú en lugar de interpretarlo imperativamente allí donde no esté expresamente escrito esta es una norma imperativa esto es una norma dispositiva pues claro al final es como si tuvieses cargado todas las las regulaciones porque solo operan a falta de pacto en contra y claro si tú quieres pactar en contra pues la legislación laboral oye me parece muy bien que esté aquí el estatuto de los trabajadores y todo esto como normas por defecto pues si hay a la una en el contrato que se aplique en este caso vale nos remitimos a la ley pero si tú y yo pactamos otra cosa eso es más importante o prevalece sobre la ley un poco como la OCDE así bueno otra dinámica ¿no? es como la OCDE es el estándar un derecho por defecto que es el derecho dispositivo el ordeno civil español pues es sobre todo derecho dispositivo eso que significa pues que hay unas normas que se presuponen en los acuerdos porque no vas a estar explicitando todas y cada una de las disposiciones de un contrato pero si tú dices oye que yo no quiero que esta disposición por defecto se me aplique lo respartará en contra y prevalece tu voluntad autonomía de la voluntad sobre las leyes o las normas dispositivas pues bien si presuponemos que casi todo el sistema normativo el código penal no claro está pero casi todo el sistema normativo este para aquel dispositivo tú has liberalizado y hecho aparte toda la economía con una ropa incluso el sistema fiscal debería ser dispositivo pero bueno ¿de quién crees que era esta pregunta? a ver si esta pregunta y la otra nos la hemos saltado no sé si sería a lo mejor de Gonzalo o de bueno pues Fernando Vicente que está aquí presente la anterior era un tema en el que hayas cambiado opinión en los últimos dos años ¿y por qué? Eduardo Olas o Domingo Soriano claro Domingo tengo una de última hora que si crees que la inteligencia artificial será nuestra salvación o perdición que si es lo segundo no sería mejor haber sido un estado comunista y no haber desarrollado nunca es decir bueno yo no veo porque un estado comunista no hubiese llegado a desarrollar la inteligencia de hecho podría ser la realidad total claro pero que el comunismo tiene muchos incentivos a intentar desarrollar la inteligencia y a lo largo solo el problema en cálculo sí sí no veo o sea es que esto es como pero suponer que si tienes el control absoluto vas a tomar las decisiones buenas cuando puedes tomarlas más aceleradamente malas yo quizá por desconocimiento pero no soy especialmente optimista o sea Tim Urban dice que la inteligencia artificial o nos extingue o nos convierte en dioses por tanto hay como un pues claro o sea no hay puntos intermedios a largo plazo lo que pasa es que claro ¿cuál es el plazo de la inteligencia artificial? a largo plazo la inteligencia artificial según la velocidad de desarrollo pueden ser dos meses entonces a largo plazo conforme todo esto avance o o la inteligencia se comoditiza y por tanto vamos a a niveles cognitivos que ni siquiera somos capaces de entender nosotros porque es como si no sé dos hormigas estuviesen debatiendo sobre qué va a ser el ser humano pues es que no lo pueden entender ni pueden comprender el grado de complejidad de organización social y de avance científico que es capaz de lograr el ser humano pues si tú eso lo lo escalas claro estamos hablando de algo que no podemos conocer y sí que entraría una mente el dictum hayekiano de que la mente no puede planificar ni conocer su propio desarrollo pues tú no puedes entender un ser que es mil veces más inteligente que tú incluso no sabemos si ni siquiera habría que seguir llamando a esa inteligencia como tal entonces claro yo ahí la la duda que tengo es cómo encaja el ser humano dentro de un sistema no sé si descentralizado o centralizado pero miles de veces más inteligente que nosotros y por tanto donde nosotros pues no seamos porque aquí la ley de la ventaja comparativa de Ricardo de todo el mundo tiene algo que aportar pues aplicaría de manera muy muy parcial porque claro si tienes algo que aportar pero es algo irrelevante incluso que es más costoso incorporarte a la cooperación social que lo que vas a sacar de esta cooperación social pues simplemente puede ser omitido apartado o marginado para que el otro se autoorganice ¿no? lo mismo con las hormigas nos pueden aportar algo a nosotros pero también son una molestia y luego coordinarnos con ellas nos pueden aportar no sé entonces no sé qué rol vamos a desempeñar para esa superinteligencia artificial que sea mejor que nosotros en todos los campos tampoco si va a estar a nuestro servicio o se va a independizar que es lo previsible ¿no? es decir que va a desarrollar sus propias metas sus propios objetivos y a nosotros nos va a ver es la película de Her no sé si nos va a ver como su restricción presupuestaria es decir como algo que le obstaculiza más que le habilita entonces bueno Paco Capella dice que no que tal como está tal como funciona la inteligencia no puede haber una inteligencia que sea vamos que funcione de manera absolutamente descentralizada que necesita como nodos descentralizados para aumentar la capacidad de computación porque vamos eso es el mercado que no hay una mente que piensa por todo sino que piensa distintas mentes agregando conocimiento y que por tanto si va a ser provechoso que la inteligencia artificial coopere con nosotros yo es que lo veo escalas cognitivas tan potencialmente distintas que no veo no termino de ver hasta qué punto tiene sentido ahí plantearse una cooperación y veo más como una escenario optimista que nos tolere incluso que nos mime por algún azar porque tampoco tiene por qué tener ningún tipo de moralidad hacia nosotros que pues eso que con descendencia con descendencia y que tampoco sea un obstáculo nos vea como un obstáculo tan grave porque claro si ya está colonizando otros sistemas planetarios pues que estemos nosotros aquí tampoco es algo muy relevante que nos tolere incluso que nos deje caer algo que nos permita un mejor mejorar nuestra calidad de vida a que decida pues o extinguirnos o que ni siquiera nos tenga en cuenta y que conforme vaya haciendo cosas nos aplaste pero porque ni siquiera se da cuenta de que estamos ahí ¿no? Sí que es lo de las hormigas ¿no? Porque tú realmente no sabes cuándo está crees que está regazo la manguería y no le das importancia a la supervivencia de las hormigas que pueden estar debajo del terreno que tú estás regando ¿no? Entonces bueno ese es un posible escenario al que no sé ya digo probablemente por desconocimiento pero ¿de quién crees que es esta? ¿de Douglas? No Albert Spurs Albert Spurs sí bueno también ¿no? Bueno todos he hablado del tema sí podría ser cualquiera Y la última yo creo que la puedes aceptar ¿es el euro bueno o mal invento? Ah ¿lo puedo aceptar? No no ¿quién lo ha hecho? Ya 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 lo sé No sé quizá por la forma así Con Filip quizá pero o sea Filip diría que no por eso que me estrené Bueno te respondo si quieres y ya Ese euro pues yo vuelvo al invento Yo al principio era bastante favorable al euro porque se parecía bastante al marco alemán y por tanto me gustaba la idea como el euro se va pareciendo a la peseta o a la lira que a la vez va a ver el peor invento O al franco no estaría más Ahora mismo está en el franco Pero después del franco va a la lira y la peseta Bueno era el profesor Bastos Ah le pedí escueto y efectivamente lo ha sido No no siempre me hace caso en eso Bueno pues las preguntas estas se han atentado a una Sí No es que no era eso Bueno y era bastante obvio además Sí Sí Pues terminamos con igual que te he preguntado de qué posibilidades verías para España para el liberalismo con el tema de la ley y tal Bueno los que te conocemos de hace muchos años te hemos conocido de que te metías en liberal y con punto debatías con todo el mundo incluso no sé si recuerdas que debatiste con un profesor de la universidad con Diego Guerrero Con Diego Guerrero Fíjala como justo le estaba dando a mil clases es lo curioso porque yo aquí le critico bastante pero bueno a mí me hace el hombre un buen tipo pero o sea le implicó sus teorías que es un autor marxista relevante hay que incluirlo en España desde luego y también debatí con un tal de otro corazón ¿no? Sí, sí, sí pero bueno me refiero que en esa etapa de Juan Ramón Rayo joven al principio que nos tomamos cervezas y tal y se debatía Juan de ahora que tenéis tu canal que eres un medio de ti mismo y eres muy autónomo y lo haces por tu cuenta todo escribes libros eso es casi pues eso un doctorado y bueno estás con despérdidas que tienes ahí invertido a nivel personal y de tiempo mucho ¿dónde te ves? o sea bueno más allá de cómo te ves tú ahora si quieres en 10 años ¿dónde te ves? no sé ¿publicando en inglés? ¿dando un salto fuera del mundo hispano o español? o sea en ti más me gustaría publicar lo en inglés desde luego ¿dónde me veo? pues donde la inteligencia artificial ¿dónde no estés? ¿dónde no estés? bueno al margen de eso si no si seguimos por aquí y podemos seguir desarrollando nuestros proyectos vitales de manera autónoma pues hombre me gustaría seguir en la línea actual de grados de autonomía y ir ganando tiempo libre para hacer más investigaciones de este tipo siempre un poco tendiendo un poco más académico y de divulgación a mí la divulgación me gusta mucho es decir que aunque estuviera jubilado me gustaría divulgar pero bueno es verdad que al final lo que más me llena son este tipo de trabajos y de obras y por tanto de lo que se trata al final uno está en 20 fregados y tiene 20 compromisos y tiene dependencias y muchas cosas pero bueno lo ideal sería ir entendiendo a obtener más tiempo libre para hacer cosas como esta ¿Me puede exhibar si lo tienes ya en mente qué sería lo próximo que... No, ahora estoy reescribiendo la crítica a Mises porque también la estamos traduciendo al inglés y la estoy reescribiendo desde cero y la verdad es que está saliendo o sea siempre he dicho que no voy a escribir de momento un tratado de teoría monetaria porque me falta mucho para aprender y no es un tratado de teoría monetaria pero por extensión desde luego no lo va a ser pero en cuanto a a sistematización de algunas ideas básicas de la teoría monetaria yo creo que se va a acercar a esta Bueno así es un poco yo creo que esto uno se va haciendo no yo vosotros o Gustavo bueno al final de su vida empieza a tener esa gana de querer cerrarlo todo y no Sí, no pero precisamente precisamente porque la teoría monetaria siempre ha sido quizá el campo que más me ha llamado y en el que he estado más especializado desde hace muchos años no puedo decir bueno si ya sabes mucho de teoría monetaria ¿por qué no sistematizas? no, precisamente porque tengo cierto conocimiento de todo lo que me falta por saber y por tanto no considero en absoluto que esté en disposición mi capacidad de cerrar y de sistematizar quiero aprender mucho más antes de hacer algo como esto esto sí está más o menos cerrado lo que es una obra bastante integral y hasta cierto punto definitiva la teoría monetaria no me queda por aprender mucho pero bueno hay ciertas ideas que siempre he querido sistematizar y que nunca acababa de sistematizar como el concepto de nitidez como categoría de la acción y luego aplicarlo todo eso de una manera bastante más rigurosa a activos reales financieros que al final es la base creo yo de la teoría monetaria es seguir el camino de Mayer y eso yo creo que sí que ya va a estar cuando lo cierre ese apartado pequeñito sí que va a estar bastante sistematizado en la reescritura del libro de Diches que estoy programando pero esto es del próximo año hablamos próximo año dos años está ya bastante escrito lo que pasa que tengo que revisarlo por ejemplo los alumnos de Experides ya están estudiando los apuntes de pues que la gente quien quiera adelantos pero bueno hay que hay que porgarlos que es un borrador y la verdad es que el próximo año voy a intentar traducir esto entonces no sé muy bien cómo lo voy a compatibilizar con lo otro yo te lo dije creo que si traduces esto lo mismo ya no te vengo porque te puedes hacer rico mira Piketty tú presupones que no soy rico bueno no efectivamente no lo soy pero no lo que quería decir es que el hecho de que eventualmente pudiese llegar a ser rico no es decir que no me veáis porque a mí no lo soy y me veis bueno no lo soy pero en cualquier caso no veo porque el hecho de amasar una fortuna te tiene que llevar fuera de la libertad no es el hecho de esa seguridad económica que no tienes que depender de yo que sé de otras fuentes de ingresos que tienes te da la libertad para decir ahora voy a escribir exactamente todo lo que quiera cuando quiere ya no estoy ya no estoy haciendo de otra forma pero sí muchas gracias porque al final has cumplido la promesa cerramos ya el ciclo de Café Budapest quizá algún epílogo si surta alguna cosa interesante y bueno tenemos todo un año por delante a ver qué ocurre con Vilei en España no tenemos muchas expectativas de nada en España tenemos expectativas de entretenernos entretenernos con el visión político yo ya he desconectado he perdido el paciente como telenovela este interés bueno jueznos es paciente y nada más bueno nos veremos en próximos epílogos que hacemos y muchas gracias Juan gracias a las críticas muchas gracias gracias